Hoy voy a hacer un pollo asado al spiedo. Ya prácticamente está, ya lo voy a sacar. Y ahora os explico cómo lo he aliñado. Los aliños que le voy a echar al pollo serán aliños bastante corrientes. Lo que se le echa a un pollo alazo. Una pastilla de becrem, limón, ajo y laurel. Pimienta y sal. Los de las pollerías le echan preparado de pollo especial. Pero yo cuando compro un pollo en la pollería, noto que sabe mucho a preparado. Bueno, pues quizás seca así la pastilla entera, porque el pollo pesa un kilo y medio. Y le echaré tres cuartos. Esto lo guardo para otro. Y un poquito de aceite. Dos cucharadas. Dos cucharadas de sal. O una y media. Un poquito de pimienta. La pimienta que le pega muy bien al pollo. Un poquito, bastante, como una cucharada y media. También le echaré jugo de limón. Un poquito, una gota. Como voy a llevar limón por dentro. Ocho, diez gotas, doce. Pues esto lo mueve muy bien. Ahora, esto podéis hacerlo a gusto. Si os gusta más la pimienta, os gusta menos. Bueno, yo lo he dejado de una forma normalita, tirando un poquito a pasaditos de pimienta. Y con esto, a invernudar el pollo. Yo estuve buscando un pollo de un kilo y trescientos, pero no lo he encontrado. A ver si no me va a caber. Y ahora mojarlo todo. Sobre todo por aquí dentro. Bueno, una vez que ya está todo bien emvernudado. Pues si es mejor dejarlo, mejor dejarlo ocho o diez horas macerando. Mira, ya le echaré los limones. Dos dientes de ajo. Una hojita de laurel. Y ahora lo cozo, o lo grido, como lo dicen por ahí. Y ya, lo preparo para mañana. Ya el pollo preparado. Ya le he metido el pincho. Y aquí tengo el horno. Bueno, pondremos el pollo. Y bueno, lo he puesto en frío, ¿eh? Porque como es un pollo, no importa. Si fuese pan caliente o algo, habría que ponerlo en caliente. Bueno, pues ya está, ¿eh? Lo que me faltaba era el manual. No lo había puesto bien. Ya va tirando. Bueno, el horno es fácil como... Es fácil como todo, ¿eh? Esto es la temperatura. Esta es la forma. Arriba. Arriba, abajo con aire, con ventilador. Abajo y forma rustido. Y esto es tiempo que lo he puesto en on. Como voy a estar yo pendiente. Y nada, hay que vaya tirando. Bueno, pues ahí se va haciendo poco a poco. Le he echado una patatilla con un poquito de vino y aceite. Que se vaya haciendo poco a poco. Para aprovechar el horno, claro. La bandeja que siempre tenga un poco de jugo, ¿eh? Que no se quede muy seca. Bueno, el pollo lo mojaremos... Dos o tres veces, ¿eh? No mucho porque cada vez que abrimos el horno se... Se enfría el horno. O sea que con dos o tres veces debería bastar. Para que se ponga doradito. Pues esto tarda por lo menos una hora por kilo, ¿eh? Si el pollo pesa un kilo y medio, por una hora y media, tranquilamente. A un fuego no muy... No muy agresivo, ¿eh? 170 grados. A última hora le subí un poco la temperatura a 200 grados. Para que se dore la piel. Y también lo vi pinchando un poquito. Para que suelte la grasa que se le queda entre la piel y el pollo. Si hay un tenedor, si hay un tenedor de pinchar mejor que esto. Yo tendré que comprar uno. Mojamos un poquito. Y ya lo dejo. Y en cuanto se dore ya un poco más. Lo paro. Bueno. Y ahora romperemos las cuerdas. Lo tuve que reforzar un poquito más por aquí abajo, ¿eh? Entonces, bueno, ya... Ya veis vosotros lo que hace falta. Poner las cuerdas que sean necesarias, que no se muevan. Por aquí se me va a dar un poquito menos. Pero bueno, es que ya... Mire, esta que se le hace el pollo. Poner las cuerdas afuera. Aquí lo trofocé aquí, en esta esquina. Y creo que hay una cuerdas que no sé dónde está. Aquí. A mí me gusta hacer los vídeos. Vamos, que no me gusta hacer los vídeos de un minuto y medio. O de un minuto. Porque siempre se queda algo por explicar. Y para eso no hago nada. Y ahora lo cortaremos. Mira, el pollo se deja hacer, ¿eh? El pollo se deja hacer. Y el hueso lo saco entero. Bueno, pues ya está. Otro día... Mira, no estamos ni enfocando bien, como siempre. Otro día haremos otra cosa. Bueno, adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.